Prepárate para recibir una descarga de flow con lo mejor del movimiento urbano. Este jueves 13 de febrero, 6 de la tarde, Parque Periférico, Raptor. La MC. MC Poncho. El Poderastorres. Hugo Boss. Que me pueda sonar y me dice en la mente un desahogo personal. Ministerios Unidos. Rompo, la batera levantamos. Con orgullo haber nacido en mi México, el más querido. Santillán. Tú sabes que conmigo la pasas bien, en la disco la par y todo al cien. Y muchos más. Este jueves 13 de febrero, 6 de la tarde, Parque Periférico. Parque Periférico. No faltes. Entrada Libre. Entrada Libre.